Gary Medel revolucionó el mercado del fútbol argentino tras fichar en Boca Juniors, un retorno muy esperado en la bombonera, que se concretó tras su partida de Vasco da Gama y que, incluso, sorprendió en Chile, porque algunos hinchas de Universidad Católica pensaron que esta vez se daría el regreso del Pitbull. Desde que me fui del club seguí siempre a Boca y estuve en contacto con la gente, indicó el chileno en entrevista con el canal oficial del Cineis. En esa misma línea, Medel indicó que tuve una linda experiencia acá. El fútbol argentino es muy competitivo. Boca es un club mucho más grande que varios europeos. Respecto a su salida de Vasco, afirmó, me dejaron de poner en el equipo y no me dijeron nada. No me gusta estar en el banco, en mi carrera fui siempre titular. Estoy feliz de estar en Boca. Finalmente, el bicampeón de América con la Roja, aseveró que está disponible para jugar.